Muy señor mío, sensible como debo, al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece, desde su descubrimiento, hasta estos últimos periodos, por parte de sus destructores, los españoles, no siento menos el comprometimiento en que me ponen las solicitas demandas que usted me hace sobre los objetos más importantes de la política americana. Bolívar huye desde el Caño de Basurto en Cartagena, después de ser derrotado militarmente y perseguido por el rey Fernando VII, que acaba de retornar al poder tras la caída de Napoleón, y por su enviado especial, el pacificador Morillo. La travesía a la isla Antillana, distante algo más de 850 kilómetros, le tomó cerca de cinco días en el Bergantín a la de Couberté. Llega a Jamaica el 14 de mayo de 1815. La Carta de Jamaica fue un documento que Bolívar escribió a un personaje de la isla de Jamaica en el que él explica qué pasará para la América Meridional una vez obtengamos la independencia. Su reflexión fundamental es qué modelo político adoptar para América. La Carta de Jamaica fue publicada en inglés en 1818 y hacia los años 30 del siglo XIX en español. El 6 de septiembre de 1815, Simón Bolívar escribe en Kingston la llamada Carta de Jamaica, pieza angular del pensamiento político y constitucional de la independencia de las colonias españolas en América. La Carta de Jamaica, dirigida a un caballero de la isla, comerciante de nombre Henry Collen, testimonia la traumática experiencia de la lucha contra las autoridades españolas, iniciada en 1810, y sienta los criterios para definir el próximo futuro de nuestras naciones hispanoamericanas. Es una época muy difícil para todo el continente. En 1815 estaban derrotados prácticamente todos los patriotas en el continente. Luego Bolívar fue derrotado, dado por divisiones internas, por un levantamiento de los llaneros en contra de los patriotas. Y cuando llega Morillo a Nueva Granada y empieza a fusilar a Camilo Torres y a todos estos hombres que estaban haciendo un esfuerzo por la independencia, Bolívar sale al exilio en Jamaica en mayo de 1815. Todavía es más fácil presentir la suerte futura del nuevo mundo, establecer principios sobre su política y casi profetizar la naturaleza del gobierno que llegará a adoptar. Toda idea relativa al porvenir de este país me parece aventurada. En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. En el contexto europeo y americano en que se produce la Carta de Jamaica es supremamente complejo e interesante. Napoleón Bonaparte, que había soñado con establecer un nuevo imperio en toda Europa, ha sido derrotado. En ese contexto va a emerger la figura de Bolívar y el escenario en que él va a actuar, es decir, la Gran Colombia, que articulaba las Capitanías General de Venezuela, la Audiencia de la Nueva Granada y la Audiencia de Quito. Las naciones que emergen a la libertad republicana han estado sometidas por siglos a un régimen absolutista, impuesto desde arriba y por la fuerza. Este régimen político imperialista peninsular nos ha esclavizado, nos ha negado los principios de las libertades civiles y nos ha inculcado el despotismo y la arbitrariedad en virtud de esta tiranía activa y dominante. Son tres las ideas fundamentales para la actualidad de la Carta de Jamaica. La primera tiene que ver con la unidad e integridad de los pueblos latinoamericanos, en la que Bolívar está convencido que el continente se puede unir a través de la política y la cultura. La segunda tiene que ver con el mestizaje. Bolívar en la Carta es un convencido del pluralismo étnico, como base constitutiva de la formación de nuestras naciones y estados. Y la tercera con el republicanismo constitucional. El futuro de América se le ofrece a Bolívar por lo de más promisorio. Ve Bolívar la formación de la más grande nación del mundo, regida por una gran república. Esta nación se llamaría Colombia, como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. La Carta de Jamaica marca el rumbo de nuestra historia de maneras múltiples. Ante todo es una carta clara y esperanzadora. Eso quiere decir que la emancipación de nuestras naciones está anudada al proyecto de una unidad continental. Yo diré a usted lo que puede ponernos en aptitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión. Ciertamente, mas esa unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Luego que seamos fuertes, seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional. Entonces, las ciencias y las artes que nacieron en el oriente y han ilustrado a Europa, volarán a Colombia libre, que las convidará con un asilo. Gracias por ver el video.